Bueno, en este 28 aniversario del Nuevo Diario, quiero hacer llegar mis felicitaciones a todo el personal que trabaja en este importante medio de comunicación, a su fundador, don José María Canto, a sus actuales autoridades, y hacer llegar también mi reconocimiento por la labor prestada. La verdad que el Nuevo Diario, a partir de su aparición, nos ha permitido expresarnos libremente a las distintas ideas políticas de Santiago del Estero y le ha permitido también brindar información a toda la provincia. Hasta el último rincón, hasta el último pueblo de Santiago del Estero, se ha podido expresar a través de este importante medio de comunicación. El Nuevo Diario, la verdad que ha contribuido a hacer más fuertes las instituciones democráticas de Santiago del Estero y también ha contribuido, y esto es lo más importante que quiero destacar, a la libertad de prensa en nuestra provincia. Así que mis saludos, mis felicitaciones, mis éxitos, y que durante muchísimos años más estemos festejando un nuevo aniversario de este importante medio de comunicación.